¿Qué tal amigos? Yo soy Charly García y esto es Desde la Tercera. Acaba de terminar la conferencia de prensa de Lucha Libre AAA con motivo de la gira del aniversario. Así es, esta gira con la que la Caravana Estelar estará celebrando su 30 aniversario, además de que nos dieron noticias muy importantes sobre lo que ocurrirá en Triple Manía 30, las cuales ya les mencionaré a continuación. Para comenzar, esta conferencia inició con la licenciada Marisela Peña, hablándonos acerca de Antonio Peña, su infancia, el cómo nació su gusto por este deporte, su paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre y la construcción de lo que hoy en día conocemos como Lucha Libre AAA. Posterior a eso, tuvimos la presentación de las alianzas comerciales que tiene AAA hoy en día, como lo son NFL, Charly Football, Alexa, Vive Latino y también su participación en el videojuego de Free Fire. Algo realmente muy interesante, aunque debo de decirles que cuando mencionaron videojuego y AAA, yo me emocioné. Pero esta fue la noticia que nos presentaron. Después de eso, tuvimos confirmaciones acerca de las ciudades que estará visitando la gira del 30 aniversario, y se mencionaron ciudades como Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad Madero, Saltillo, entre otras más que estamos seguros serán parte de la gira del aniversario. Así como también tendremos una gira en el extranjero, donde se presentarán en Dallas, Estados Unidos, Japón y Colombia. País en donde anteriormente ya se han presentado con distintas giras. También se anunció que All Elite Wrestling, una de las alianzas más importantes que tiene actualmente Lucha Libre AAA con otra empresa, será parte de la gira del aniversario y de Triple Manía 30. Además de que Tony Khan felicitó a la empresa por su 30 aniversario, diciendo que espera que vengan muchas Triple Manías más. Además de que es un gusto para él que su empresa esté colaborando con una empresa tan importante como lo es AAA. Así que tendremos a talento de All Elite Wrestling dentro de esta gira y dentro de Triple Manía 30. Pasando ahora sí a lo que es la información de Triple Manía 30, tenemos el anuncio de que esta celebración se dará en tres ciudades diferentes. Así es como lo acaban de escuchar, Triple Manía 30 se llevará a cabo en tres ciudades distintas. Algo así como lo que ocurría en las primeras Triple Manías que las podíamos ver en distintas sedes. Y para comenzar, el 30 de abril se estarán presentando en Monterrey, Nuevo León, en el Estadio de los Sultanes. Estadio que ya ha sido testigo de dos ediciones de la Triple Manía Regia. Después el 18 de junio estará llegando la caravana estelar Lucha Libre AAA a Tijuana. Y la sede será el Estadio Caliente. Así es el Estadio de los Cholos de Tijuana. Algo muy interesante ya que nunca me hubiera imaginado ese lugar como sede de una función de Lucha Libre. Pero tendremos la edición número 2 de Triple Manía 30 ahí. Cerrando el 15 de octubre en la Arena Ciudad de México. Así es, la Triple Manía definitiva se dará el 15 de octubre del 2022 en la Arena Ciudad de México. También se nos confirmó lo que será el atractivo de estas tres Triple Manías. Ya que tendremos una ruleta de la muerte donde 8 participantes se enfrentarán para de esta manera poder salvar su máscara. Esos luchadores son Último Dragón, Blue Demon Jr., Psycho Clown, Pentagon Jr., Elia Park, Villano Cuarto, Kanek y El Rayo de Jalisco. La verdad es que aquí tengo muchísimas dudas, tengo muchísimas preguntas de por qué se eligieron algunos luchadores. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre ya al final con esta ruleta de la muerte. En donde cada una de las luchas se estará llevando a cabo en lo que son las tres sedes de Triple Manía. Comenzando en Monterrey en donde tendremos cuatro mano a manos. Donde los perdedores se van a estar enfrentando en una semifinal en la ciudad de Tijuana. Ahí tendremos a esos cuatro perdedores a enfrentarse para de esta manera terminar con dos luchadores que se van a estar enfrentando en la arena Ciudad de México el 15 de Octubre. En una lucha de apuesta máscara contra máscara. Ya solo nos queda esperar cuáles serán los siguientes anuncios para las carteleras oficiales de estas tres magnas funciones. Ya que estamos seguros Triple A tirará la casa por la ventana por todo lo que nos podría presentar. En primer lugar tenemos a un excelente megacampeón como lo es el hijo del vikingo. Que estamos seguros estará defendiendo su campeonato en esas tres ciudades. También tenemos a unos grandes campeones de parejas. Tenemos a un gran campeón de peso crucero. Tenemos a un gran campeón latinoamericano. Así que todo está servido. Esta será una gran fiesta. Esta será una gran celebración. Y esperemos Triple A nos presente cosas muy interesantes. Sobre todo el 15 de Octubre en la arena Ciudad de México. Cuando tengamos la Triple Manía definitiva. Y bueno amigos estos fueron los anuncios en esta conferencia de prensa de lucha libre triple A. Como lo menciono con motivo de la gira del 30 aniversario. Y también sobre lo que será Triple Manía 30. Tenemos esta ruleta de la muerte. En donde les recuerdo estará participando. Último Dragón, Blue Demon Jr., Psycho Clown, Pentagon Jr., Elea Park, El Villano Cuarto, Kanek y El Rayo de Jalisco. Ustedes tienen la última palabra. ¿Qué les parecen estos anuncios que nos ha dado la caravana estelar el día de hoy? Y bueno amigos yo soy Charly. Esto es Desde La Tercera. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Así como seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como arroba desde la tercera. Y en Twitter como arroba desde guión bajo la tercera. Nos vemos en un próximo video. Adiós.